El gobierno federal fortalecerá las medidas de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, afirmó Jesús Ramírez, coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, tras lamentar el asesinato del periodista y locutor Jesús Ramos. En Tabasco, en su cuenta de Twitter arroba Jesús Cuevas, indicó que la libertad de expresión es un derecho y elemento fundamental para la democracia, la justicia y la libertad. El homicidio del periodista y conductor Jesús Ramos Rodríguez ocurrió la mañana. De este sábado en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, y por estos hechos personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, se trasladó a la entidad para ofrecer atención y asesoría a sus familiares. El asesinato los hechos se registraron a las 6 horas con 45 minutos cuando el popular periodista tomaba un café en compañía de varias personas que se reúnen cada mañana en un hotel de Tabasco. El atacante entró al local sacando su arma hasta descargarla en su víctima y luego huir del lugar. El locutor titular del noticiero, Nuestra Región Hoy, quien cumpliría 56 años de edad este 10 de febrero, fue trasladado aún con vida al hospital a bordo de un vehículo particular. Pero los impactos recibidos ya habían causado daño y le arrebataron la vida, con información de Notimex. Sociedad ejecutan al locutor Jesús Ramos Rodríguez en Tabasco. Justicia atacan a batazos a periodista sudcaliforniano, Martín Baltierra.